No, pues seguimos en lo mismo, vamos a repetirlo, puedes volver a iniciar, ah ya lo, ya lo, olvídalo, saludos, saludos para allá, y como te fue en Japón Oscar, chingón, traje varios recuerdos, es que no puedo enseñar ahorita porque los tiene mi mamá guardado, eso le dijo a Adrián que diga lo que tenía, no llevo una suficiente maleta grande, si, me cobraron como de más en la aduana por traer tantas cosas, me dijeron que no puedo vender las cosas aquí en México, en Japón wey, sus sueños guajiros wey, yo si quiero ir, como bueno taco, si, yo quiero ligar con una, componesa, yo quiero ligar con una vieja wey, que le vas a decir, Kimochi, Kimochi, Sugoya mete, ya mete, ella no, todavía no, mal chiste wey, ya se ve muy mal chiste, créanme que soy experto en los malos chistes, ya ves todos mis videos, así es jóvenes, Toño es Dark Warrior, ¿Face reveal? creo que nunca había salido, no, si había salido en el de Noticias Joymers, en el Noticias Joymers, que por cierto, nunca se subió ese, si, claro que se subió, el tuyo no, se subió con Diego, no, pero hice otro con Julián hace dos semanas, ¿anita? si, porque si no lo vi, porque si nadie lo vio, porque sabes tú, no sé, o sea, ahora, de pasarles de 200 vistas tuve el otro, ¿no? 270 y algo, este nada más tuvo 70, ya le dije a Adrián, está bien, ¿qué me tienen que decir? algo wey, un algo, dos algos, tres, ¿tres? seis algos banda, por favor, diez, no mames, no, con uno tengo para comerme las uñas, bueno, uno también me molesta, uno, entonces, ¿no ha pasado que cuando estabas con tu novia, que te dicen, te voy a decir algo y después? me ha pasado que no tengo novia, banda, un saludo, estoy soltero, mis redes sociales, no las incluyo porque pues acabo de pasar por una depresión dura, como toda la vida, y pues este, bloqueo todas mis redes, ya saben, besos, este, pero pues gracias, ¿no? y ahí si alguien me manda una carta, me la pasa llorando, de chingar a su madre, mira Oscar, tú no puedes beber un dead wey, porque tus rodillas se embriagan, si, porque estoy anciano wey, que me estás viendo que ese es el treintones veje, wey, treintones veje, si, treintones veje, si, treintones veje, viejo ya, como, haces que me sienta muy viejo, orale, orale, ay al final te acuerdas de irte luego, luego hasta el final, sale lo oviso de mierda, porque creo que no sale la puerta todavía, no, no me acuerdo, ahorita, ahorita ya viene bien furioso Adrián, eh, filoso, furioso y filoso, filósofo, ajá, pitufo, filósofo, sí, ajá, ándale, pero no, viene furioso y filoso, ¿verdad? sigo a la página de esto, sí, ándale, a ver, Diego va a dejar mi Tinder en la descripción, porque yo también estoy solo, porque yo también estoy solo, wey, pero recuerda que nadie te puede buscar en Tinder, no, ¿cómo? solo si lo tienes pagado, bueno, si están en Querétaro y se cruzan con mi foto, dele, nosotros no somos de Querétaro, wey, somos de Chihuahua, ah, de Chihuahua, somos de Chihuahua, nosotros estamos situados en la parte más violentada, en esta vale verga, acá, balazos todos los días, vías, del tren, hay agiginato, este, no nos busquen, por favor, como miserable, no jugamos en una consola diferente, ¿por qué en una consola diferente? cada video, wey, no tenemos tantas consolas, wey, ¿cómo no? wey, cállate, wey, ah, sí, no tenemos una consola, no tenemos tantas consolas, banda, por favor, que tengan piedad, compartan el video, necesitamos, no, 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 patrion, contenedo inédito, ah, sí, próximamente vamos a tener patrion, en donde podrán estar disfrutando videos inéditos y exclusivos para todos ustedes, en donde podrán estar disfrutando, pues, buena humillación de parte de todos nosotros, ahí, por ahí tenemos un gran beso en un TANAT, tenemos este, a Toño quitándose la camisa, venga, eso es todo, wey, y también próximamente vamos a incluir a Gary lamiendo el pezón de Adrián, ¿por qué? porque nunca hice eso, wey, pero lo puedes hacer, próximamente, wey, wey, está bien jetón, wey, blablablablablabla, se repara, se la monté en chinga, si se mete, wey, joven, joven, no, 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 este, youtube, puede pensar que estamos, ensinuando, penecerías, no, 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 un poquito, como a ella, porque hay silencio, no, no sé, vete Adrián, siéntate, me pasó en mi vaso, ah, bueno, bienvenido al stream Adrián, no me veo nada, no, el número, el número te da, este, ah, no, el cuadro te da, no ni mato, es el 602, este tiempo Oscar, y no pongas de pretexto, el plato, pues si fue eso, no, es cierto, justamente, el número, va bien, va bien, ahora sí, sí, va perfectamente, y se va a poner más nervioso, sí, no, pero, siguenos haciendo algo, Adrián, ah, pues Adrián, que fue a los Tokios, sí, a los Tokios, te subiste a la, el ski tower, tower, una vez, en mi sueño, sí, ¿por qué me quieres matar, güey? porque es malo, güey, no es cierto, güey, no estaba haciendo nada, ¿verdad? no, él estaba tapando su casa, él estaba en su casa, tranquilamente, tú eres el, y tú llegas, lo irrumpes, güey, pero se está, bastante bien, ¿quiere pasar? pues lástima, que no tenemos el contador, ¿cómo no? tu corazón, ahorita lo ponen en edición, y en una esquina, chavos, aliméntense bien, sí, acabamos de comer unos ricos tacos, está colgando, está colgando, les presumiríamos, pero ya no hay, está en nuestro estómago, creo que casi en todos nuestros videos, se ve que estamos comiendo, ¿no? pues sí, porque estamos bien gordos, porque gordos, ya te pasaste, no es aquí, ya se pasó, no, ahí es, mira, ahorita el término de eso, ¿sabes? ¿qué? ¿qué? del streaming, digo, del streaming, de la maestra cochinada, digo, del espíritu, ¿lo qué ibas a decir? ya que se repita con que Julián le brotó, eso no es, es más difícil, hablo con mis videos, no mames, tú vete al Jocho, no, no, ibas más rápido en las estrellas, no, era porque era bebé, entonces no lo hubieras, hecho grande, porque, si acuérdate que, si no te la voy a regar, tengo que volar, entonces ya te vas a llevar, el que vuela con todo, ¿el azul es el que vuela con todo? si, no, 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 hay racismo entre colores, no, es que me falta optimizar esta parte, la nube, vamos a aparecer la nube, vamos a caer, ahora si, tenía que recuperar ese tiempo perdido, muy buen tiempo, muy bueno, ahí tienes que volar, voy a volar tres veces, comete al Yoshi, 8, ah, no, era una tienda, 8, no, 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 cuidado, 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 ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, si llegas, venga, yeah, uh, duwayne, está en la casa, duwayne, ya, daba falta los últimos, ya, acuérdame que no era por el 4, no era por el 3, en el 3, en el 3, es en el 3, en el 3, en el 3, en el 3, por si no te acuerdas, A ver si me puedo ir para el ultimo Si, ahorita esta el otro Ahorita cuando llegues contra Bowser Pásatela volando todo el tiempo Para que no se sus animalitos Que te lanzan Nooo ¿No le puedes pegar con la panza? ¿A quién? A Butzer Buena, eh Vete volando, vete volando No El voladisco Cuando calienta el sol Que buena, mira esas Esas FPS En Twitch Esos hertz Por la pantalla 60 hertz Parece que no le pueden robar tantita potencia Vuela y pásate todo el tiempo allá arriba Pero no lo puedo pegar Si, con el panzazo wey Nooo, te lo juro que no Solamente se le puede pegar con los monitos O con la panza No llegan en trampas, jóvenes Oscar, no hagas estupideces Mejor ya matalo como Como se Uhhh, que no hagas estupideces Nooo Es que se mueve el control solo Ni en la noche, ni en la playa Ni en la noche, ni en la playa Ni en la noche, ni en la playa Tomámelos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es mi perrajo eso? ¿Qué pedo? Nooo ¿Qué pedo? No hace tiempo Lo tengo que recuperar con este Aquí lo voy a dejar No lo vayas a aventar como hace rato eh No Es que me puse nervioso hace rato Porque me iba a quemar Es que me puse nervioso hace rato Porque me iba a quemar No te pones nervioso Buena eh Excelente Eso es todo Dwayne 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 No, yo digo otra cosa Para que no haya problemas, señor Claro Saludo Saludo A la piedra En rampage Rocky Balbo Ryan Y así vuelvo a guardar uno, no? Exacto, mira Señor Pensante ¿Qué? Eso es todo, Oscar Esos blancos de belleza que sí es Son sus ojos Juan No se va a levantar eh No se va a levantar No, no, no No, que no se vaya Nooo Oh Qué pu... Oh Nooo Asombroso desempeño de parte de Gary Venga Vámonos 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 ¿Por qué? Redimí Me redimí Dos apretones Entonces Ya ganamos, mira Ven ahorita, Adrián Para el que nunca haya visto el video de Super Mario World, aquí está Para los que no lo conocen Para los que no lo conocen Para los que no lo conocen Que tiene ya como... ¿Cuántos sueños? Como veintisiete Seis de noventa y dos Cinco de años ¿Cuántos sueños? Ocho No Por qué sale un corazón si ni siquiera Porque se aman Ay, cómo, se va a robar Es que el pinche siempre se deja secuestrar ¿Ustedes atreven? Sí Pero mira, aquí se lleva el Yocho ¿Cuál caballo? Lo lleva el dinosaurio Se la llevó Yocho Ya Con un chingo de huevitos Se ganó el premio Y en Yocho Sí Ah, no Es de los teletubbies Copí Mira Hideki Kono Toshio Toshio Iwawaki Nakagogo Kasuaki Monta Ushii ¿De qué van a hacer Spiron Adrien ahora? Shigehiro Kasamatsu Ishiro Iwakatsu Acá se van a exponer a la noche Tatsuo Nishiyama Ah, es que tienes que decir todos los nombres Pero no sé si es posible el juego Ushihiro Nomoto Ushihiro Nomoto Eiji Noto Satoru Takanaha No, Takahata Shigehumi Hino Takahata A ver tú Mira, Koji Kondo ¿Quién es? Hino No lo conozco Koji Kondo Nadie lo conoce Koji Kondo Imagínate cuando se venga a México Güey, no te puedes volar de Koji Kondo ¿No? ¿Por qué? Porque es una eminencia, güey Sí Oh Por siempre Saludos Saludos A ver ¿Quién es ese que esta ahí? ¿Quién es ese que esta ahí, güey? ¿Quién es ese que se hace ahí, güey? ¿Quién es ese que no me llamó tú? ¿Qué? ¿Mario? ¿Quién es ese? Jirashi Yamaguchi Chavos, RIP. Gracias por vernos. Gracias. De nuevo, si nunca habías visto el final de Super Mario World, como 30 años que tiene de vida. Ahí están, mira, pueden ver a George's bailando. Bien felices. Un chingo de George's. Oye, pero nunca fuiste por los huevos, ¿por qué los...? Ah, porque pasaron de regreso. Ah, pues no. Thank you. Ah, no, es del Metal Slug. Aquí está el cast de villanos también. No manches, mira el Wiggler. Mira el Lakitu. Yo quería saber cómo se llamaba La Vida. Mira, lo anuncian. No creo. La Vida. Mira. El Amazing Hover Flying Wild. Super Kappa. Chai Chak. Jumping Piranha. Tenemos también de este lado al sumo bruto. Ni, ni esos ni los vimos. Montimo. Y Bulls Bill. ¿No más, tampoco? Sí. Para nosotros le hacemos un Let Play. Un 100%. Pero completo, ¿no? Un 100%. No, no se puede. Es como de una hora y media. ¿Puedes o no puedes? Fansai. Sí, sin pedos. Ahí está. Dos horas. Dino Reno y Dino Torch. Los copas. ¿Por qué esos no salieron, Oscar? Copa. Porque nos brincamos esa parte. Demasiadas partes, creo. ¿Tampoco los vimos, mira? ¿Lo querían rápido o lo querían chingón? Depende de cómo. Oye, ¿y si aprietas ZL y más ZR? Ah, te ponemos ahí. Yo no vi a Urchin. Mira a Porco Puffer. ¿Y a Porco Puffer? ¿Tampoco yo no lo vi, eh? ¿Y tampoco vi a Fishing Boo? Vi a los civics. Ah, no, sí, sí. ¿A los civics no salieron? Sí, ¿cómo no? ¿Sale uno? En la casa del fantasma. ¿Todo esto? No, la bomba yo no lo vi. ¿No la bomba yo tampoco? El Twin y el Swamp. Por ahí está el Grindr. Escucha, escucha esa belleza, güey. Tú, güey, que no conoces al señor antes mencionado. Yo no los conozco. ¿Ese tampoco los vi? Ah, el Resnod. Este es de Castillo ¿Vale? ¿Sabe quién es el Señor antes? No. Sí, güey. De hecho, por eso, por eso, hay un chiste muy bueno de eso, ¿no, güey? Que todos son músicos, son nombres de músicos. Los hijos de Ozzy. Nada más le dimos a uno, a otro, a Iggy, ¿verdad? A Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. Ya se acabó. Ya se acabó. Acabó. Un saludo. Gracias por vernos. Compártanlo. Suscríbanse. Ya saben, lo de siempre. Y pues ya saben. Se van a subir otro video, de hecho, no sé si ya se subió, de Toño, de videojuegos de anime. Veanlo. Seguramente va a haber una segunda parte por lo mismo, porque está chido el video. Y pues hay más juegos todavía de anime que no se mencionaron en este video. Y este... No se olviden de qué, Julián. Compartir el video, todas las redes, visitarlas, seguirnos en todos lados. Pues mandarnos Vexes. Y acuérdense que se sube stream casi diario. No tan diario. Ya no diario, pero lo hace Diego, de hecho. Y lo intentamos. Y este... Y pues nada más. No es por vernos. Y pues ya saben, chavos. Enjoy everything. Enjoy everything. Enjoy everything, chavos. Entonces, Vexes. Para todos. Vexes. Y mucho gusto.